Y que onda bienvenidos a que vení de Chihuahua, mi nombre es Cine Martínez y el día de hoy nos encontramos en Parque El Colibri El Parque El Colibri, antes conocido como la Ciudad Infantil, está ubicado en la avenida Tecnológico Este parque es un ícono simbólico del estado de Chihuahua, ya que es un lugar cuyo objetivo principal es el de fortalecer la convivencia familiar Hacía más de 25 años donde no se le había dado una remodelación hasta el año 2021, siendo reinaugurado por el gobernador Javier Corral y la presidenta del DIF, Cintia Shavira El nombre El Colibri surgió de una convocatoria lanzada en junio del 2019 en el cual se invitaba a concursar para ponerle un nuevo nombre Logrando una participación de más de 200 niñas y niños El sentido del nombre ganador El Colibri es este vuelo tan singular de la ave inquieta, alegre, que gira y vuela sobre su mismo punto en un ejercicio extraordinario de sus alas Y prueba de esto es la obra de arte colocada a la entrada de la arcada, de una niña que se hace de sus alas de cartón y se coloca un pico como el del colibri para simbolizar el lema Quien sueña, aprende a volar ¿Sabías que el DIF estatal invirtió 60 millones de pesos en la remodelación del parque, los cuales 8 millones fueron destinados para la adquisición de la rueda de la fortuna Que cuenta con 42 metros de altura y un diámetro de 38 metros, con 24 cabinas para una capacidad de 96 personas, siendo la nueva atracción del parque Te voy a dar 4 razones por las cuales tienes que venir a partir con la iglesia Razón número 1, es un lugar para relajarte y divertirte un rato con quienes más quieres Número 2, te podrás pasear en todos los juegos mecánicos, disfrutar del teatro al aire libre, pintar, escuchar música o patinar Razón número 3, encontrarás gran variedad de puestos de comida Y por último razón número 4, ven y paseate en el trenecito por todo el parque Un dato interesante es que sus precios son muy accesibles La entrada general está en 20 pesos, más 10 pesos si deseas rentar patines Y el horario que manejan es de sábados de 4 a 9 pm y domingos de 11 am a 8 pm Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, la próxima semana iremos al centro histórico de la ciudad de Chihuahua Así que no se lo pierdan, hasta la próxima semana en el próximo video, bye